El día de hoy quiero compartirles una experiencia que tuve en marco una señora por teléfono a la cual yo ya había orientado para que acudiera al centro de conciliación aquí en Culiacán ella trabajaba en una gasolinera y la habían despedido pues previo a la cita la señora le habla a su patrón y le dicen pues que no le han corrido que regrese a la gasolinera para reincorporarla a su trabajo que cosas que la persona, la señora que les comento regresa a trabajar a esa gasolinera cuando llega delante de los compañeros bomberos de esa gasolinera quien era el supervisor en turno delante de la gente, delante de los compañeros le dice bienvenida y te me vas a los baños la señora se sorprende y bien humillada no sabía qué hacer cuando ya cayó en que la estaban volviendo a despedir me marca y me platica lo que les acabo de compartir amigos, el derecho del trabajo no es complicado es simplemente que pongas atención yo no sé en la cabeza de quién cabe que un patrón te va a llamar para decirte ven aquí está tu empleo cuando usted ya se reveló, cuando usted ya lo corrieron ya no hay marcha atrás normalmente le aconsejo que cuando tenga usted un caso como ese acércate a tu abogado de confianza para que él te vaya diciendo paso a paso y quítate de la cabeza que existen abogados gratuitos en temas donde hay dinero eso quisiera yo ver el día que yo vea un tránsito un policía de tránsito en la calle y que yo le tenga confianza de que me va a parar y no me va a pedir dinero que no me va a pedir la mordida entonces vamos a cambiar desde mi punto de vista vamos a cambiar de opinión pero mientras que eso no pase no es cierto no es cierto que exista la limpieza en el tema de la orientación gratuita discúlpeme a lo mejor se van a enojar conmigo mucha gente pero la verdad no existe si fuera eso de verdad yo estuviera en la mesa de un servidor público yo estuviera de ese lado no te dejan trabajar no te dejan trabajar hacer las cosas derechas porque el sistema que tenemos en México no te permite trabajar derecho desde la desde el escritorio de una persona pública menos cuando hay dinero digo es lo que yo pienso a lo mejor tú no lo piensas y bueno pues les pasé la historia a la señora espero que a ustedes les quede experiencia y que si van a ir al centro de conciliación no te corren acércate a tu abogado de confianza es lo que tienes que hacer hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!